3, 2, 1, 5 Yo, hermano, eres un pimpín De verdad que no sé qué coño haces aquí Viendo lo que acaba de pasar en el ring Creo que el Zaragoza le ganará al Madrid Hermano, qué bacala Te lo digo con cariño, pero no te has visto esa cara Al final en el circo sí que pasan cosas raras Porque es la mujer barbuda el hombre bala ¿Entiendes, mi pana? Son contradicciones varias para ver Como no tienes alias Ni siquiera tienes un hombre que te soporte Pero al final me llaman Ralph Te voy a enseñar a golpe Rompe, bombe, obten del cóctel Entonces, ¿dónde está este don que tú creías? Que tenías, pero no ves que evitas el rozo Porque a las 12 ya te la escucharías ¿Cómo me voy a esperar el rote si te pego cotes? Como este, bebo vino el rose ¿Tú quieres acompañarme aquí? ¿No me conoces? No tengo eso, tengo de gente las voces No tengo nombre, más bien tengo la pala del hombre Vara que alcanza dimensiones muy raras Parezco el puto Ricky Yendo a otra dimensión A ver si encuentro tu jodida gracia o tus rimas malas Que a mí no penetran, no son balas Son las balas de plata que a este no le dan más Porque yo no soy el Danman Pero si entras por mi calle, puta Te juro que de ahí no saldrás Espera, porque ahora entro bien tranquilo No me has dicho nada, loco Ahora que coño te digo Que soy el hombre, vale a la mujer barbuda Pero igual tengo la mayor fuerza que tú en vida has visto ¡Tiempo! Vale, todos en, todos en, tres, dos, uno ¡Cierto! ¡Ey! Yo soy como el cierzo, te rariento Te dejo por los suelos mientras yo sigo en el cielo Porque cuando soy frío contigo Y luego me caliento Acabas muerto, no lo entiendes, Premo Eso es Como el aire sube, llega al cielo Tú acabas otra vez yendo para el jodido infierno Y es una contradicción Porque en el cielo hace frío Y en el infierno hace más calor Que en tu puto viento ¡Ey! Que en tu puta mente Cállate Deja de reírte, puta Que te mataré Te estás riendo de mí Yo me río de ti Pero por dentro Porque mi mente puede más que tú valer Intentas hacerlo Pero no me ves Porque mi mente te mata Crees que la base se fue Pero entra esta gata Te has pedido contra Bastel Pero Osiris se fue Llega en el infierno No puede encontrar Chubara ¡Cambio! ¡Contra el Chubara! ¡Qué bueno! Escúchame como los conceptos los usa el psycho Tú has dicho que eres Morty Rick Más bien Rick Creo que no sé qué haces aquí No sé Rick Parece falso Espera, espera Que sigue de una forma ágil Espera, espera, espera Que sigue de una forma hábil Viendo cómo cantas en este puto tatami Rick parece falso Que han traído a Rick y Martin ¿Entiendes cabrón? Espérate que la continuo Porque por lo visto Yo te hago este anuncio Has visto que yo estoy cachonda En cada puta ronda Yo soy la bomba navarro Unida con Rick y Rubio ¿Has visto Supero en Liston? Te voy desde aquí Porque tú me haces un TikTok Te enseño de Hip Hop Y para que veas cómo acabo Eres la rata salida del Rick Rock ¡Bien! 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 Uno se le lleva a Tycho ¡Ruido! Es que no puedo, tío ¡Bien! 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 ¡Bien!